Carapeno de Corazen Cada esquina de esta ciudad Tiene el alma de un niño que intenta soñar La memoria de un viejo que extraña su paz O la quiere encontrar Zumba tiene partes de mí Y yo tengo todo, casi todo de allí Mi mayor orgullo fue nacer justo aquí Y lo quiero cantar Zumba es mi rincón Escuela de mi amor La cura donde fui, soy y siempre seré Carapeno de Corazen Escuela de mi amor La cura donde fui, soy y siempre seré De corazón, corazón, corazón Carapeno de corazón, corazón De corazón Sueño con volver a jugar con los chicos del barrio Y volver a reír de las cosas que el tiempo no pudo borrar Y no quise olvidar El mundo gira, gira y sin más Algunos amigos ya no están por aquí Pero en Zumba Pero en Zumba nadie se le puede olvidar Y lo quiero cantar Y lo quiero gritar Me fui, soy y siempre seré Me fui, soy y siempre seré De corazón, corazón, corazón Charapano del corazón, corazón Del corazón, del corazón